Trata a toda esa chica pa' la pista, que llegó el nuevo baile del bombeo. Trata a toda esa chica pa' la pista, que llegó el baile del bordeo. Trata a toda esa chica pa' la pista, que llegó el baile del bombeo. Trata a toda esa chica pa' la pista, que llegó el baile del bordeo. Trata a toda esa chica pa' la pista, que llegó el baile del bombeo. Trata a toda esa chica pa' la pista, que llegó el baile del bombeo. Trata a toda esa chica pa' la pista, que llegó el baile del bombeo. bombea, bombea, bombea... bombea, bombea, bombea... te gusta esto, entonces dale así mismo mami, bombea ¡Suscríbete!